Eso es lo que declaraba el doctor César Sánchez. En hechos posteriores. Exacto, en hechos posteriores. Parece que son dos situaciones diferentes. El juicio por terrorismo y esta situación añadida que tiene que ver con la violación de esta terrorista por parte de efectivos de la policía. Pero Marisol Perestello, mientras yo escuchábamos, Marillo, al congresista Mulder, ella hacía gestos como... No estaba, no estaba limitativo. Sí, no estoy tan, tan, tan de acuerdo. No, yo estoy políticamente incorrecta, absolutamente. Y la verdad, estoy defendiendo los temas por los que yo entro al Congreso, con lo cual no puedo decir algo distinto de lo que realmente pienso. ¿Cómo se manifiesta en este caso? La Corte Interamericana ha tenido avances en materia de derechos humanos en casos de LGTBI. Es la única que se ha pronunciado un caso contra Chile. Y en casos como el que le podría pasar al señor Alan García, si es que lo lleva a acusaciones constitucionales con temas de Venezuela. Entonces, ha hecho cosas importantes que han sido... No, Marisol le ha dicho... No, ya se está pasando muchas veces. No, 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 ha dicho leales... Pero en realidad lo de Alan García no está sustentado en el tema de la Corte, sino en decisión de jueces peruanos. Pero que han tomado la decisión de la Corte. Pero lo importante... Pero que se pueden seguir tomando aunque no estés en la Corte. Sí, pero claro que sí, porque además la interpretación de derechos humanos en el Perú es la más amplia del continente, porque la Corte de Exposición Final y Transitoria de la Constitución dice que nuestros derechos se interpretan de conformidad con todas las normas de derechos humanos que el Perú ha ratificado, con todos los tratados y con toda la jurisprudencia. Con lo cual, aunque nos vayamos de la Corte, aplican los comités de Naciones Unidas y aplica una serie de protección supranacional que existe. Tampoco es cierto que sea tan difícil irse de la Corte. Tú denuncias hoy y te vas al año siguiente. Pero sería un error. Porque países como Venezuela han demostrado que se han ido de la Corte para garantizar impunidad. Y eso es un peligro. La Corte de alguna manera nos permite revisar temas. En este caso yo los invito, por favor, a leer el caso. El caso ha salido a la luz a propósito de una publicación en el diario El Correo, que felicito. Sin embargo, está colgado en la página web de la Corte desde octubre o noviembre del año 2014. Y se debe, no ha hecho generados a partir de la jueza Martín. Y eso es un error, por no leer la sentencia, es muy larga, pero hay un resumen de siete páginas que también está dentro de la página de la Corte. Se suscita en hechos acontecidos en el año 93. En el año 93. A partir de la detención de la señora y de su esposo, terrorista, convicta y confesa que tiene que estar presa 25 años y 30 cadenas perpetuas. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es qué conducta le permitimos al Estado y qué conducta no le permitimos al Estado. Y yo no acepto que un Estado, aunque se trate de un terrorista convicto y confeso, viole sus derechos humanos. No debe. Yo puedo, indignada porque veo un acto de violación, ir a un delorador y matarlo. Y yo soy un ciudadano. Pero no puede un policía o un militar o un agente del Estado, que tiene el poder del Estado, entregado por nosotros para protegernos, utilizar ese poder contra nosotros. Aunque se trate de un terrorista que hay que perseguir en el marco de la ley. A esta señora, durante 13 días, en la del Cote, porque ella la capturan por secuestro, luego la trasladan a el Cote, la violan. El problema en el sistema interamericano es que el Perú no supo litigar en los primeros años, que es cuando este caso se presenta. Porque en el sistema supranacional, la carga de la prueba se traslada. Acá si yo le pego a Mauricio, Mauricio tiene que probar que yo le he pegado. No creo que además me acuse, pero él tendría que ir y decir, Mauricio, y yo soy inocente. ¿Tú estás acostumbrado a los golpes? Todos los viernes me fue en la comisión. Entonces él, lo que tendría que acreditar es que yo le pegué, porque se presume en inocencia. Estamos en condición de paridad. Entonces yo esperaré, como esperan muchos sinvergüenzas en el Perú, que la víctima me pruebe la culpabilidad. Cúmese que en nuestro país es una tragedia. Acá el que tiene la razón se demora la vida. Pero en el sistema internacional se presume la responsabilidad del Estado. Porque la carga de la prueba se traslada. ¿Y por qué se presume la responsabilidad del Estado? Porque obviamente el Estado es el que puede esconder las pruebas o exhibirlas. Claro, pero de hecho se aprovechan los terroristas para hacer todo tipo de imputaciones y no probar con el Estado. Pero de eso, hay que señalar con claridad para que no vuelva a pasar, que el Estado peruano no se supo defender y además alegó cosas para ganar tiempo como si estuviera litigando en el órgano nacional. O sea, todos los puestos que los hemos perdido los hemos perdido por ineptos. Y además recuerdo que fue en el gobierno del señor García el último mes en que con habilidad y conociendo el sistema hay que decirlo porque es un procurador de la buena, lo que él le dijo fue oye, ¿sabes qué? Investiguemos por si hubo tortura o no. Y se abre el proceso. El proceso se inicia en los últimos meses en el periodo del presidente García. Se inicia la investigación para ver si hubo tortura en el año 93. ¿Qué cosa hace la Corte? Ante la falta de defensa el Estado peruano en la Corte dice está aprobado porque el informe de la Comisión de la Verdad lo dice lo justo o no lo dice que hubo una práctica sistemática y generalizada de violaciones de derechos humanos a mujeres privadas de libertad. Y entonces como tú no me demuestras que insiste está bien pero el Estado no hizo nada para acreditar que en esos 13 días sí cumplió con informar no hizo nada para acreditar que se le tomaron los exámenes los exámenes que ella presentó demostraron que había sido golpeada. ¿Es menos terruca por eso? Por supuesto que no. ¿Yo la voy a convertir en una no? Por supuesto que no. Desprecio todas sus acciones y además me da a veces siento hasta ganas de no conocer el tema y poder atacarla con fuerza y con la ira que me generó tener terror en todos sus años. Pero no sería mejor el procedimiento ya que se ha reabierto el caso de violación pero una vez que termine le pagas la indemnización no se la pagas ahorita. Pero ese es el punto el punto es la indemnización y en eso sí acepto todas las discusiones que hay en el país dramático. Por supuesto pero claro indigna en un país que se ha desangrado por el terrorismo que encima le tienes que pagar. A veces alturas esto ya está ya está hecho. En el 2014 se terminó el tema pero lo importante y lo ha dicho con toda claridad Pedro lo importante es decir bueno ¿qué pasó? ¿Saben qué cosa pasó? Cuando fue la sentencia de Castillo Petruzzi un chileno al que se le sentizó por traición a la patria no me pregunten cómo un chileno puede traicionar la patria porque no lo entiendo pero bueno en ese momento nosotros pateamos el tablero de la corte y como dijo Mauricio no por el camino largo que era denunciar la convención sino que lo pateamos y no nos defendimos nunca. En ese momento el Perú perdió muchísimos casos ¿por qué no se dan explicaciones por lo que se dejó de hacer o por lo que se hizo mal? Y hagamos ahora las cosas bien para empezar respetemos los derechos. Yo creo que hay una tragedia para todas las personas privadas de libertad en nuestro país hoy día. Y es que la gente piensa que los únicos presos que existen son Antauro y Fujimori. Entonces por los narcoindultos no hay un solo indulto porque podrían volver a plantear un pedido de indulto humanitario por el señor Fujimori con lo cual muchas personas están muriendo hoy en los penales con cáncer con cárcel terminal personas con 90 años con TSE en condiciones que son dramáticas. Y cuando se refiere a situaciones como estas en las que un reservista podría haber estado ahí parado porque fue convencido por un grupo que lideró el tema y que ejecutó materialmente finalmente a los policías que dramáticamente fallecieron en este tema ni siquiera se puede ser justo en el momento de establecer una pena porque entonces podría beneficiar a Antauro. Entonces yo sí creo que hay que distinguir una cosa de otra. Antauro tiene una sentencia que tiene que cumplir y todo lo que diga su abogado para intentar confundir a la gente y tener prensa y vender su periódico no tiene absolutamente ningún efecto jurídico. Pero eso es parte de la necesidad de claridad de lo que decía Pedro. Pero es que el Estado se queda mudo en todos los temas. Ese es el tema. En todos. Hablábamos antes de la Unión Civil hablábamos del otro asunto del otro asunto o sea, ese silencio cómplice es el que más daño nos está haciendo. Entonces no solo saben opinar pero a veces es mejor porque cuando opinan generalmente meten la pena. Bien, casi no queda tiempo pero la cuarta noticia era sobre el segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que ha pedido a las autoridades de Bolivia ampliar por 60 días la detenición preventiva con fines de extradición de Martín Belagún de Lozio tenemos a la Presidente de la Comisión Es el Juzgado Boliviano. Vamos a darle estos últimos momentos para que nos diga para que nos interprete qué quiere decir esto. Es el Juzgado Boliviano el que lo ha pedido pero bueno. Sí. Y no, a las autoridades de Bolivia. Sí, claro, es el Perú el que ha pedido esa nueva salida. Me parece que lo que se ha hecho acá es no tener claridad respecto de los tres escenarios que existen en el caso de Martín Belagún de Lozio Parat que rinda cuenta de sus acciones en el Perú presumiendo siempre su inocencia. El primero es el tema de Conare que se debe pronunciar ya en próximos días en las próximas horas y que yo creo que le va a negar el refugio es una figura internacional que no aplica para delitos como ese. El segundo es el tema de la expulsión que a mí me parece la salida que debe darse porque hay desde el punto de vista administrativo la posibilidad de que al haber ingresado de manera irregular Bolivia lo expulse que es lo que corresponde. La tercera es la extradición que vence pronto y que se puso en evidencia que el primer gubernillo que presentó la Procuraduría y la Fiscalía no se trabajó con salida. Lo mismo que hemos señalado desde el comienzo con los casos de litigia ante la Corte Interamericana. Bueno, ya voy, cumplo, saco un par de titulares en un periódico que manejo y creo que con eso voy a conseguir que las cosas se hagan bien. Y lo que le hizo la Corte Suprema fue decirle sabes que andas bien en tu tarea esto no va. Pásame en el límite. Mejor que pasar vergüenza internacional. Yo me imagino que lo que ha pasado ahora es que el 21 vence el plazo que el cuadernillo que se está presentando es un cuadernillo que todavía no tiene la fuerza suficiente y tampoco se trata de pretender que la Corte Suprema porque con esa presión pasa un tema que no tiene debido sustento. Va a tomar días. Y me parece bien y me parece importante que se termine ese cuadernillo con seriedad. Que donde no haya responsabilidad no te la puedes inventar. Que donde no hay pruebas no te las puedes inventar. Y por lo menos pruebas que den indicios suficientes y razonables para pedir una extradición. Porque además una vez que tú pidas una extradición por un tema es verdad que después puedes mandar un pedido que amplíe el tema. Pero los delitos por los que se está ahorita investigando al señor Bolaún de los Ciotos tienen penas muy chiquititas. El verdadero tema que ese que se está investigando en paralelo es un tema que tiene una pena muy grande. Y eso no va a ir en la gente. Y ese no iría. Entonces pedir 60 días me parece oportuno me parece inteligente y me parece ser conscientes de la urgencia de la necesidad del tema.